Mañana es el último día disponible para registrarse y votar en las próximas elecciones presidenciales. Estuvimos en la oficina del supervisor de elecciones del condado Collier, quienes tienen todo listo y preparado para estas próximas elecciones del 8 de noviembre. El trámite es muy sencillo. Registrarse para votar se hace por internet, se llena un formulario que nos lleva más de 15 minutos, se imprime, se firma y luego se entrega en la oficina del supervisor de elecciones de su condado. Collier estrena edificios con todas las necesidades técnicas y logísticas para asegurar un proceso rápido, transparente y seguro. E invitamos a todos los televidentes, nuestros votantes, que voten el viernes, que participen y vean cómo se realiza la prueba pública del nuevo equipo. Ya está todo listo en la oficina del supervisor de elecciones del condado Collier para que estas votaciones no solamente sean ágiles, rápidas, sino también seguras. Fíjense, en cada uno de estos lo que parecerían botes de basura, muy por el contrario, hay muchísima tecnología donde cada una de las personas va a llegar con su tarjeta para votar, la coloca aquí, y el sistema inmediatamente comienza a tomar todos esos datos. Pero no se trata de uno solo de estos, sino se trata de tres por cada uno de los precintos. Y además de toda esta ingeniería y logística, se está armando y está todo listo como para que una vez que las personas hayan votado, los resultados se conozcan tan solo 15 minutos después de haber cerrado la votación para este próximo 8 de noviembre. El día antes de las elecciones, nosotros cargamos todos los camiones con todos los equipos y los mandamos directamente a los recintos donde los ponemos para el día de elección. Como es una elección nacional para registrarse, no necesita pertenecer a un partido político, solo hay que ser ciudadano y tener la conciencia necesaria que votar es el derecho más importante. Con cámaras de Mario Avilés y desde el Condado Collier, Hernán Frato, de Latinos Noticias.